La última vez que hablamos de la reina Leticia fue porque fue a entregar un premio, se fue con una prenda de una multimarca y resulta que la que recibía el premio estaba vestido con el mismo vestido. Ella hizo usar marcas así, de boutique también. Pero bueno, Gabriel Lash, muy preocupado por todo esto, le pegó un llamado. Cheleti le dijo. Cheleti, te mando acá. Bueno, me confío en lo que yo pienso y no en lo que ustedes me cuentan. La tenemos a la reina Leticia, sí, sí, sí. Alias la reina Sofía para algunos. Increíble. Vestida por Gabriel Lash. Gabriel Lash, que hicieron ese vestido fabuloso. Divino, divino. Además en una presentación muy importante porque estaban con los reyes de Qatar y era la primera vez y ahí había mucho protocolo, mucha prensa encima porque bueno, había muchas cosas como, bueno, ninguna de las dos va contigo. Y ahora porque si no, se arma. Se arma, la guerra de las tiaras. Había mucha presión, había mucha prensa y la verdad que es un honor que un diseñador argentino llegue ahí. Y vestir a una reina es maravilloso. Ya estamos acostumbrados hoy en el día de cumpleaños Benito Fernández, que todo tiene que ver con todo, a Máxima Sorreguita. Pero bueno, en este caso ahí vamos sumando a la reina Leticia y la verdad que me encanta el arrastre que tiene el vestido. El vestido, el vestido complejo. ¿Le queda un poquito largo o no? Y vi los videos y se ve más lindo en los videos que en las fotos. Porque se ve el trabajo de los distintos, el oro y la plata, se ve como mucho más. Y aparte es todo como una red de gripeos recortada. Yo lo que festejo y felicito es a Gabriela haber llegado tan alto. Porque vestirla a Leticia ya es, te iría a tocar el cielo con las manos. Por supuesto. O sea, es espectacular. Yo lo llamé, lo felicité porque me pareció admirable. La verdad que merecido, ya po. ¿Por qué decís que le queda un poco largo? No sé, me pareció como que... Pero vos decís que se usan un poco largo. O sea, hay que saberlo a caminar, ¿no? Viste que ellas tienen ese apoyo. Pero se usan largos. Y lo dejan. Porque la verdad que mostramos unas y también en los pantalones. Hasta 10 centímetros largos. Hay que llevarlo. Pero increíble. Y es más, yo creo que este vestido, Gabriel se lo mandó y no fue ni probado. Y le queda perfecto. No lo sé en... ¿Ves que arrastra abajo? En seguridad, sí, 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 sí. No queda recto. Hace como... Como ese... Un chanfle. Pero un ángulo. Admirable. Y le queda, le calza perfecto. Fíjate que el cuerpo le toma bien el gusto, la manga no le desboca, nada, nada. ¿El maquillaje de la reina? Impecable. A ella le gusta todo súper natural. Sí suele remarcarse como bien y definir los ojos y las pestañas y las cejas. Siempre va como por ahí. Nunca es como de jugarse con colores muy llamativos. Y la piel es bastante traslúcida. Siempre está muy, muy linda de maquillaje. Perfecto. Cuando lo vi en el desfile de cita, él me contó y creo que lo que definió sobre todo para una elección de ese día tan importante. Porque cómo... No sé, si va a venir la reina de Qatar, ¿qué te pones? La verdad que era un día completo. Era la determinación, lo que era la mano de obra. Alta costura. Claro. Y eso definió, por suerte, la alegría para Gabriel. Pero la reina de Qatar es la que está al lado... La que estaba vestida de negro. Muy feo. Y no, cuando van caminando al lado del otro, te miras como decían. Ahora no vas a volver. No importa, pero es muy feo. Sí, muy feo. Para Qatar. Muy pronto. Ahora vas a volver. El make-up de Qatar es full make-up. Es intenso, con negro. No, lo que no me gusta es el vestido. Al lado de Leticia, Leticia la pasó por arriba. Son dos culturas distintas. Sí. Bueno, vamos al puesto número uno y en este caso nos metemos...